Cuando se ha hecho una instalación dual boot, por ejemplo con Windows y Linux, el gestor de arranque group se configura para que Linux arranque de primero o por defecto. Linux en esta primera línea y Windows en la tercera línea. Para cambiar o modificarlo y hacer que Windows arranque por defecto, debo editar el archivo slash etc slash default slash group. Hay dos formas, aunque la segunda me gusta más. La primera forma es que en esta línea, group menos default igual cero, cambiamos el cero por un dos. El dos corresponde a la línea del menú group que veíamos al inicio. Se cuenta a partir de cero. Cero para Linux Debian, en este caso, y dos para Windows. Y la segunda forma, que es la que me gusta más, es hacer que el gestor recuerde o guarde el último ingreso. Es decir, si ingresé a Windows, que este siga siendo el ingreso por defecto. A menos, claro, que lo cambiemos con las flechas e ingresemos a Linux. Y entonces seguiremos ingresando a Linux hasta que volvamos a cambiarlo. Como es un archivo del sistema, entonces este archivo lo tengo que abrir con sudo nano. O cualquier editor de texto plano. Y aquí en vez de poner el número en la opción group default, pongo la palabra save o sabed. Y luego tengo que agregar esta línea. Group save default igual true. Luego guardo y salgo de nano. Y para terminar, tengo que dar el comando sudo update group.